Ahora, noticias. Panorama informativo de Realicó. Desde el centro del país. Intensa actividad en Realicó. Comenzó el viernes 29 de agosto en el Cineteatro La Giralda con la presentación del grupo independiente Teatro Q con la historia del lobo feroz. Las dudas del último lobo de toda la zona acompañadas con música original y coreografías nos llevaron a un desenlace imprevisto y actualizado del clásico cuento de Caperucita y el lobo. El viernes 31 de agosto se presentó el destacado grupo Triura en el auditorio del Centro Cultural y de Convenciones. Laura Marín, Pampi Torre y Martina Ulrich. Tres jóvenes y mujeres con la fuerza de la tierra y el encanto del género se unieron para regalarnos su música, baile y canto en este trío de folclore bien argentino. El domingo 2 de septiembre, el grupo de teatro Cassiopea de la ciudad de General Pico presentó en el Teatro La Giralda divorciadas evangélicas y vegetarianas de Gustavo Ott con dirección de Alberto Callaqueo. La obra se presentó en el marco del programa Salas en Red del Instituto Nacional del Teatro. El miércoles 5 de septiembre, el Ministerio de la Producción de la Provincia, la Municipalidad de Rialcó, la Asociación Rural y de Fomento de esta localidad organizaron una jornada técnica en el Centro Cultural y de Convenciones. El viernes 7 de septiembre quedó inaugurada la exposición pictórica de Carlos Mas y Clara Alemán en el Centro Cultural y de Convenciones. Obras elaboradas en óleo y acrílico, la misma estará disponible hasta el día 28 de septiembre. El mismo viernes se llevó a cabo la presentación de Gonzalo Blasco, integrante de los Tiburones del Paraná, experiencia de nado en río, de personas con discapacidad. Gonzalo realizó una exhibición de nado desde las 16 horas en la pileta climatizada del Parque Recreativo Municipal. Luego realizó el cierre de jornada a las 20 horas en el Centro Cultural. El sábado 8 de septiembre tuvimos el plazar de disfrutar de una presentación de lujo. Hugo Vistolfi, legendario tecladista de Rata Blanca, presentó en el Auditorio del Centro Cultural y de Convenciones en Realicó Clásico, una obra que es una conexión entre el rock y el sinfónico. Estuvo acompañado por el ensamble de cuerdas de la Orquesta de Cámara del Teatro Libertador de la Ciudad de Córdoba. Se vivió un excelente espectáculo, de gran nivel artístico. Acompañaron en coros su hija Carolina Vistolfi y los realiquenses Norma Díaz y Chilo Castaño. Y el domingo 9, el Teatro Nacional Cervantes se presentó Sábado de Vino y Gloria de Alberto Drago, con dirección de Norberto Barruti y un elenco de actores pampeanos. La obra se presentó en el marco del Plan Federal de giras del Teatro Nacional Cervantes. Municipalidad de Realicó. Gestión Facundo Sola. Realicó entre todos.